buenas tardes amigos como están espero se encuentren bien hoy nos encontramos en el jardín de analco en el templo de san josé de analco vamos amigos acompáñenme a este bonito recorrido vamos a ver cómo es y cómo está vamos para allá y y y y y y y Gracias. 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 Amigos, la parroquia de San José Analco es uno de los más antiguos del centro histórico de Guadalajara. Fue construido en 1543 y se considera el más importante de su época, amigos. Gracias. 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 de las calles analco guadalupe victoria 5 de mayo y por referencia le podemos decir que está a dos cuadras de calzada independencia y avenida la paz amigos bueno déjalo de la vuelta a la cámara para seguir viendo qué bonito jardín jardín analco en el templo san jose analco bueno para allá bueno amigos vamos al segundo jardín que tiene el barrio de analco que es la parroquia de san sebastián analco amigos vamos para allá síganme a ver qué tal está este bonito jardín bueno deja doy la vuelta a la cámara aquí en la calle guadalupe victoria bueno pasemos no puede pausa no 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 Bueno amigos, llegamos al segundo jardín Que es de la parroquia San Sebastián Analco 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 Amigos, el templo de San Sebastián de Andalco fue inaugurado entre los años 1543 y 1600, amigos, siendo este el primer templo construido en Guadalajara por Frank Antonio de Singor. Amigos, el templo de San Sebastián de Andalco fue inaugurado en Guadalajara. Amigos, el templo de San Sebastián de Andalco fue inaugurado en Guadalajara. Amigos, el templo de San Sebastián de Andalco fue inaugurado en Guadalajara. por supuesto amigos que luego le haremos su vídeo al templo de san sebastián analco amigos muy bonito la parroquia de sebastián analco y haremos muy próximo su vídeo bueno amigos amigos analco proviene del agua que significa del otro lado del río por su proximidad al río san juan de dios amigos bueno amigos espero haya sido este vídeo del jardín de la parroquia de san sebastián analco amigos amigos no olviden suscribirse dejar su like tocar la campanita para que este canal siga creciendo y siga trayendo contenido de calidad bueno déjenme dar una vueltita para tomar una bonita postal de tan bonito templo bueno amigos nos vemos en el siguiente vídeo qué tranquilidad se respira aquí muy familiar la verdad un bonito fin de semana aquí y respetos bueno y Gracias por ver el video.